Buenas tardes, amigas y amigos. Quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y al presidente de la conferencia, el amigo Daniel Funes de Rioja, por haberme invitado a participar en esta vejísima sexta conferencia industrial. También me gustaría enviar un saludo al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a los representantes sindicales y a los jóvenes empresarios. Y un saludo muy especial al señor presidente de la República, Alberto Fernández, a quien tuve la oportunidad de escuchar en la cumbre de los líderes del G-20 hace unos días. Hay un vínculo histórico entre la UIA y la OIT, un vínculo de más de 100 años. Y este vínculo histórico se ha visto fortalecido al superar más de una crisis, algunos muy recientes. En cada caso, el país ha podido salir adelante gracias a la cooperación de sus actores sociales, incluso con la OIT, como fue el caso en 2001, con un programa de trabajo decente, y en 2008, con el Pacto Global del Empleo. Y en mi última visita a Buenos Aires en ocasión de los 50 años de la oficina de la OIT en Argentina, finalizaban las celebraciones del centenario de nuestra organización. Había en la OIT un sentimiento de optimismo y determinación. Y nuestra Declaración para el Futuro del Trabajo marcaba un rumbo claro para un mundo en rápida transformación. Y al cumplir sus 100 años, en junio de 2019, los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores, adoptaron la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. Esta declaración ofrece una plataforma para que las organizaciones empresariales y sindicales, junto a los gobiernos, puedan enfrentar los cambios tecnológicos, climáticos, demográficos y ahora sanitarios, que están transformando el mundo del trabajo a una velocidad y escala inédita. Esta declaración nos convoca a invertir más en el desarrollo y las capacidades de las personas, en el empleo del futuro, en la protección social y en las instituciones del mercado de trabajo. Las medidas previstas para manejar los próximos desafíos deben apuntalarse con un diálogo social que incluya a los empleadores y los trabajadores para lograr una nueva y mejor normalidad, más justa y más inclusiva, más sostenible, y en vez de reproducir los errores del pasado y retomar la situación que existía antes de la crisis. La trayectoria y el protagonismo social y político de la UIA en sus 133 años de existencia es un factor clave para contribuir a forjar el futuro de trabajo que todos queremos. Y el diálogo social consolida la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y fortalece también la capacidad de los gobiernos en alcanzar consensos con una fuerte base democrática a la hora de formular respuestas eficaces, equilibradas y aceptables. Argentina avanza en la creación de un espacio institucionalizado de diálogo, el Consejo Económico y Social. Este consejo puede ser un instrumento innovador para enfrentar los desafíos de la pandemia y otros. Y Argentina cuenta con la UIT y la UIT cuenta con la Argentina para afrontar estos enormes desafíos.